El Bindes Hotel ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra en Puerto Iguazú, a 900 metros del Duty Free Shop Puerto Iguazú. Todas las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta a las 24 horas. El Bindes Hotel está a 1,2 kilómetros del Casino de Iguazú y a 1,8 kilómetros del Centro Comercial. El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú se halla a 18 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.